Los sistemas financieros y energéticos habían colapsado. Los ecosistemas habían sido destruidos. En general, todo se había ido bastante a la mierda. A los dos únicos supervivientes les quedó una poderosa lección y la misión de escribir la historia. ¿Quién nos iba a decir que todo acabaría así? Ya ves. Y mira que yo avisé. ¿Ah, sí? Y tenía razón. El mundo no se iba a acabar por el cambio climático, que era mentira. ¿Cómo? Ni por los rayos del 5G, que era otra de mis teorías. No, 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 no. Ni por la geopolítica, ni nada de eso. El mundo se ha acabado por el lenguaje inclusivo. ¿Qué? Yo advertí en Twitter y en cenas de Navidad que decir todes ellas y nosotres iba a acabar con la especie humana. Es que creo que eso no fue lo que pasó, Juan. Pero esas locas no quisieron escucharme y míranos ahora. ¿Te vas a acabar esa rata?